¡Leonela! 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 ¡Zorulla! ¡Memelada! ¡Hoy me toca trabajar acá! Mis hilitos y ya mi papelito cortado para empezar el otro. El otro ya le empecé a hacer tinta china, está quedando bien padre. Es un políptico. Van a ser cinco. ¡Miau, miau, miau! ¡Ay, qué linda gatita! Es la hora del baño. Bueno, próximamente les enseñaré el cuadro.